Uno, si se vacunaron y enfrentan, enferman de algo que parece COVID, asuman que es COVID. Dos, chéquense la oxigenación y si esta es normal, por arriba de 90, no presentan dificultades respiratorias ni fiebre alta, eviten salir a hacerse una prueba de COVID. Tres, tomen paracetamol, permanezcan en su casa, aíslense y eviten contagiar a otras personas. En la gran mayoría de las personas vacunadas, la variante Omicron es un COVIDcito. O sea que no tiene la potencia que tenía la variante Delta. Cuatro, si hay fiebre alta o baja oxigenación, llamen a Locatel para recibir orientación y atención. Ahí está, 800-0044-800 o 55-56-58-1111. A ver si lo dejamos después un rato. Se sube a la página. Cinco, se ruego a los empleadores que no pidan resultados de pruebas de COVID a sus empleados. Hay escasez mundial de reactivos. Seis, sigan usando cubrebocas, observen la sana distancia. Tosan o estornuden en el ángulo interior del codo. Lávense las manos. Y en la medida de lo posible, eviten las aglomeraciones.